El doctor Mario Canacido es médico y además es precandidato a intendente de Juntos en Florencio Varela. Mario, buen día. Nacho Rivero, saluda. ¿Qué tal? Hola, Nacho. Muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Realmente, todo lo que vos estás describiendo de lo que fue este triste 25, que no fue el Día de la Patria nuevamente, sino fue una conmemoración quinerista, nada más, realmente te deja muy triste, te deja muy, muy, muy triste porque esto es la patria que han construido. No es la que nosotros soñábamos, ni la que nuestros próceres anhelaban. La República, lamentablemente hoy, está casi perdida. Mario, vos conocés muy bien el mundo de la salud, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y en las zonas más postergadas. Viste que el Sol Magdaleno de Vica está al borde del periodo de cierre de servicios, los médicos se van. También, esa semana, el Carrillo de la Matanza, el de San Justo, que es el único pediátrico de la Matanza, que solamente atiende gente de la Matanza, ya no atiende derivaciones ni nada. También con un tema de éxodo masivo. Contame un poco, arranquemos por el tema, uno de los temas que más conoces, que es la salud, y por qué estos hospitales están tan mal. Bien. Mirá, el tema de la salud, que es uno de los ejes de cualquier, como se llama, sociedad civilizada, no es prioritario para este gobierno. O sea, no genera obra gigantesca en la cual puedan llegar a recibir algún estipendio, no genera actos multitudinarios para inaugurar un puentecito o algo así. Entonces, ¿qué pasa? La salud queda postergada. Entonces, hoy por hoy, los sueldos de los médicos del Estado bonaerense hacen que sea virtualmente imposible tentar a ningún colega para que venga a trabajar. Te doy un ejemplo muy, muy, muy burdo, muy básico. Hoy por hoy, un médico que hace una guardia 24 horas, se llama reemplazo de guardia, que por hora es más plata que el que tiene el de planta permanente, ¿no? O sea, aún así, estamos hablando de 50.000, 60.000 pesos. Vamos redondear, 60.000 pesos la guardia de 24 horas. Eso vos lo trasladás al privado, y en el privado, como mínimo, como mínimo estamos hablando de 90.000 pesos en el mismo trabajo. Como mínimo, es que dicen, ¿no? O sea, aquel que menos paga, paga 90.000 pesos. Entonces, la gran cuestión acá es que, si no mejora el nivel salarial de los colegas, jamás vamos a tener guardia suficiente. Acá en Varela, en el único hospital zonal que tenemos, hay días enteros que no tiene médico de guardia, pediátrico. No hay guardia pediátrica, y no se consigue. ¿Por qué? Es sencillo, muchachos. O sea, las condiciones de trabajo son pésimas porque la sociedad está quebrada, las obras sociales ya no brindan servicio, y la atención privada es cara para un particular. Entonces, optan por recurrir al hospital. Cuando van al hospital, se encuentran con que no tienen profesionales. Esa es la triste realidad. Y lo que le está pasando a Sor María Núdica, nuestro hospital pediátrico, digamos, emblema, en la provincia de Buenos Aires, bueno, eso en menor medida está pasando absolutamente en todos los distritos. ¿Por qué? La provincia de Buenos Aires, la salud no es prioridad. Mario, ¿cuál es el hospital de la Aire del Cruce? No. No, 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 no. El hospital de la Aire del Cruce es un SAMIC, es un hospital que está regenteado, digamos, administrado con fondos de nación de provincia y un porcentaje chiquito, pequeño del municipio. El hospital de Cruce es de alta complejidad. El hospital sonar nuestro es un hospital Mi Pueblo, que se inauguró la internación en el año 92, y hoy por hoy, realmente, si uno hiciera un raconto o una auditoría en serio, y estaría... Si fuera un privado, ya estaría cerrado. Si fuera un privado, estaría cerrado. Estaría cerrado. Mario, ¿cuándo me va a dar 60.000 pesos? 60.000 pesos, mes, el mes. 60.000 pesos, no, no, no. La guardia de 24 horas. 60.000 pesos la guardia de 24 horas. Si vos lo traerás al mes, a cuatro guardias, o sea, porque no podés someter a una guardia de 24 horas todos los días a un profesional. Un profesional, para que más o menos la cabeza le funcione, puede hacer no más de tres guardias por semana, y eso ya exigirá demasiado. Arriesga, digamos, su calidad de atención. Entonces, suponete, a un médico que haga una guardia de 24 horas por semana, durante cuatro semanas, estamos dando 240.000 pesos. O sea, el sueldo de un empleado de comercio, de un comercio de capital, por ejemplo. El bancario esta semana firmó un mínimo, un básico bancario de 400.000 pesos. Básico. Bueno, lo felicito, felicito a los bancarios. Felicito a los bancarios porque en definitiva no es contra ellos la cosa. El tema es que si a la salud no se le da la prioridad que se merece, bueno, esta es la consecuencia. Pero esto no es de hoy, ¿eh? Nacho, querido, esto no es de hoy. Nosotros lo venimos gritando, yo lo vengo gritando a cuatro vientos continuamente de que a la salud no se le da importancia en nuestro país en general, ¿no? Y hoy por hoy estamos sufriendo las consecuencias. Así que, bueno, habrá que barajar y dar de nuevo. Mario, mientras esperamos la gran paso, que va a ordenar muchísimo todo en la provincia de Buenos Aires, en el país se sabe que la de la provincia de Buenos Aires es la elección primaria abierta, simultánea obligatoria, por la importancia que tiene. Mientras esperamos ese momento, ¿no? ¿Cómo están trabajando ustedes en una de las opciones del peronismo? Que así está, ¿no? Entre tanto, vos estás insistentemente al peronismo, está en el último... Argentina, lamentablemente, Mario, a vos te debes hablar por tus ancestros. Argentina es entre los 10 países con más miseria del mundo y esta gente se ufana y se autoselebra, ¿no? Pero contanos, mientras esperamos la paso, ¿cómo están trabajando ustedes en Varela? Bien. Acá en Florencio Varela, como en cualquier de los otros distritos, nos estamos preparando, como vos decís, para esta selección interna de cada alianza. Y en el caso puntual nuestro, tenemos dentro de Florencio Varela dos fuerzas predominantes, que son las fuerzas de Larreta y, en el caso mío, con Patricia Bullrich. Nos estamos preparando, ¿cómo? Hablando con el vecino. Haciéndole entender al vecino que si sigue votando lo mismo, los resultados precisamente van a ser iguales. O sea, no se puede pensar que podemos tener un futuro mejor en Varela si seguimos votando lo mismo que hace 30 años. Porque le explico a la audiencia que en Florencio Varela, del año 92 para acá, desde el año 92 al 18, gobernó Julio Pereira. Desde el 18 ahora, su delfín, Andrés Watson. Entonces, virtualmente la misma persona maneja los hilos políticos de Florencio Varela, cual bastión feudal, ¿viste? Entonces, si siguen votando lo mismo, y no entiendo por qué, le pregunto a todo el mundo lo mismo, ¿alguien puede explicarme cómo pisando barro durante décadas seguimos eligiendo lo mismo? Lo que me queda es, como vamos a hacer ahora, estoy acá con un compañero en la auto, vamos a ir a un barrio, un barrio periférico, un barrio limito, que es de Florencio Varela, con la plata y la estrategia, a distribuir nuestra propuesta, a hablar con los vecinos de nuestra propuesta. Porque la esperanza no perdemos. O sea, que el vecino recapacite, piense y vote responsablemente. Pedimos eso. El voto responsable de los vecinos. Porque una vez que votamos, elegimos al gobierno, las consecuencias de nuestra elección las vamos a ver en nuestra calidad de vida. Mario, vos además por tu profesión, siempre estás cerca de la gente. Entonces te pregunto, ¿qué percibís esta vez? ¿Qué percibís? Porque está la inseguridad flagrante, el narcotráfico, el planismo, el pobrismo flagrante. Eso se ve como nunca antes. Los chicos, 6 de cada 10 chicos pobres, 2 de cada 10 miserablemente indigentes. ¿Qué percibís esta vez? ¿Qué te dice el vecino? El vecino con el que uno conversa, lógicamente no está... Eso, por eso digo que no entiendo. Porque entiende que está mal. O sea, que está mal, que la inseguridad que se vive, que la inflación, que la falta de trabajo, eso te lo menciona. La juventud, mucha de la juventud que me acompaña y que muchas veces me lleva a los barrios, me dice, necesitamos trabajo. Vos sabés que me pone muy feliz que la juventud me diga, necesitamos trabajar. Entonces, la gran cuestión es que ya se nota cansancio en la gente. Se nota cansancio en la gente. Por eso es que nosotros le explicamos. De nada sirve rezongar o llorar si seguimos eligiendo esta mentira, si seguimos eligiendo el relato. Porque le pregunto a la gente, ¿usted está bien? No. ¿Y va a seguir votando el mismo? Y pienso que no. Y nosotros digo, nosotros somos una alternativa donde le estamos diciendo que la cosa no va a ser fácil, pero sabemos hacia dónde enfilar el país. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Denos la oportunidad y no va a ser milagroso, no va a ser el 11 de diciembre, pero sus hijos seguramente van a tener un país, una provincia y un municipio mejor, pero confíe en que lo que le decimos lo vamos a cumplir. O sea, no nos queda otra. Hablar y hablar y hablar mucho con los vecinos. Mario, que está muy claro, las intendencias del conurbano que están en manos de juntos están mejor. Por ejemplo, tienen el SAME, han hecho mucha obra pública, por supuesto, luchan contra la inseguridad, ponen en el pecho. Los intendencias de juntos están mejor. Sí, señor. Por eso, yo puedo mostrar modelos, puedo mostrar, ejemplo, Lanús, puedo mostrar 3 de febrero, puedo mostrar allá, estuve el otro día en San Nicolás, o sea, un municipio modelo virtualmente que empezó la gestión Manuel Pasal, ya con 1.500 empleados, hoy tiene la mitad y brinda mejores servicios, más y mejores servicios. Entonces, sabemos cómo hacerlo. Por eso digo, denos la oportunidad. Los resultados de lo que se ha votado lo estamos sufriendo todos. No hace falta, yo no le meto el dedo en la llaga porque no me gusta, no me gusta meter el dedo en la llaga, pero digo, lo sufrimos todos, en mayor o menos medida. Entonces, vecino, por favor, acompáñenos, denos la oportunidad de demostrarle que lo que se hizo en Lanús, lo que se hizo en San Nicolás, lo que se hizo en 3 de febrero, también, no quiero comparar Ciudad de Buenos Aires porque es otro nivel, ¿no? Otro capital. Pero, se puede, si se toman las decisiones políticas acertadas, se puede mejorar la salud, la seguridad, el trabajo y la educación en cualquier lugar. Mario, ¿dónde está siendo ahora? ¿A qué zona vas? Al barrio El Parque, es el barrio donde antiguamente estuvo instalado la estación de Tene Ingeniero Alien y estaba alindando con la fábrica Peullón, es la zona de la fábrica Alpargata, de la fábrica Peullón. La conozco, la conozco. Ahí, en el límite, límite, y lo más gracioso, lo más triste, no es gracioso, mira, allí estuve después de la lluvia tremenda que tuvimos anteanoche, se había inundado un sector del barrio que se llama Caracolitos, me fui para ver qué es lo que estaba pasando, básicamente, como le dije claramente a los vecinos, yo vengo a ver cuál es la causa de esto, porque yo no soy gobierno para darle las soluciones en este momento, la ayuda, la ropa y todo lo que necesitan, pero quiero ver qué es lo que pasa, por qué está pasando esto, porque cuando yo llegue a la intendencia, es lo primero que tengo que resolver, no puedo permitir que en 2023 nuestros vecinos todavía se sigan inundando como hace 40, 50 años. Otra vez, yo de chiquito iba con mi abuela cuando Canmar estaba loteando, tenía una prima con un campito y estaban loteando y Varela era un ejemplo de esperanza, digamos, ¿qué hemos hecho? ¿En qué lo hemos transformado? En esto, lo que vos decías bien recién, el bastión del kirchnerismo, el bastión de este gobierno desgobierno, pues no es un gobierno, de este desgobierno feudal talibán que lo único que pretende es mantenerse en el poder para solventar sus egos, por un lado, y sus necesidades económicas, su avaricia, porque lo han demostrado, lo vienen demostrando, les importa un pepino la patria, es mentira lo de ellos, la patria es el otro, la patria de ellos es el poder y el dinero, no hay otro, entonces tenemos que luchar contra eso. ¿Te acompañan Horacio y Patricia, te acompañan el colo y Grindetti, te acompañan ahí en Varela? Yo tengo el acompañamiento muy muy fuerte de acá de Néstor y Grindetti, porque en parte la construcción mía dentro del Punto por el Cambio es como sea un mérito de Néstor y Grindetti, porque en el 2021 yo entro dentro de la fila de Cambiemos en el 2020, perdón, y en el 2021 participo como cabeza de lista de concejales de la mano Néstor Grindetti y en este año he recibido el apoyo ya directamente de Patricia Bullrich por eso dentro de lo que es la paso de Juntos por el Cambio de Florencio Varela yo encabezo una de las fuerzas. Después, la mejor relación con los otros muchachos también, o sea, a los vecinos hay que mostrarles toda la gama que tenemos dentro de Juntos por el Cambio de lo mejorcito. Mario, un fuerte abrazo, suerte hoy en la recorrida en Varela, sabés que estamos siempre con ustedes firmes, yo creo que tiene mucha fe la gente, además te conoce, por tu formación, por tu profesión y por tu pasión por Varela. Un fuerte abrazo y siempre las órdenes y vamos, hay que ir con mucha fuerza. Así es, Nacho querido, muchísimas gracias, un abrazo enorme a toda la audiencia y muy buen fin de semana. Gracias Mario, gracias Mario. El doctor Mario Canasiro es precandidato a intendente de Florencio Varela, un principado feudal.